por el COVID-19 en nuestro país. Escuchemos. Constitución Política del Perú. Artículo 130. Dentro de los 30 días de haber asumido sus funciones, el presidente del Consejo concurre al Congreso, en compañía de los demás ministros, para exponer y debatir la política general del Gobierno y las principales medidas que requiere su gestión. Plantea el efecto cuestión de confianza. Si el Congreso no está reunido, el presidente de la República convoca a la legislatura extraordinaria. Jamás dudó en presentarse ante este poder del Estado, porque somos conscientes de nuestras obligaciones funcionales y es también una forma de transparentar ante el país nuestras acciones de gobierno. El rol de control es fundamental en una democracia, en el marco constitucional y con la ponderación necesaria dentro del equilibrio de poderes. Diversos ministros de Estado fueron convocados por comisiones ordinarias y especiales. En mi condición de presidente del Consejo de Ministros, he estado ya en dos ocasiones, ante el Pleno y también ante comisiones, lo que evidencia nuestra disposición para asumir con ustedes, con el Congreso, un trabajo articulado. Es arribar a acuerdos que nos permitan enfrentar la grave crisis generada por la pandemia y construir una agenda de corto, mediano y largo plazo que nos permita reactivar la economía, abordar una agenda social en conjunto y retomar la senda del desarrollo. Todas las medidas adoptadas durante el interreino parlamentario se ajustan a la Constitución y responden a los cinco ejes de la política de gobierno. Lucha contra la corrupción, fortalecimiento institucional, crecimiento económico, desarrollo social y bienestar de la población y descentralización. Señalados por el presidente de la República, Martín Vizcarra, en el momento que asumió el cargo. Los decretos de urgencia emitidos durante este periodo tuvieron como fin materializar diversas acciones de los que da cuenta la Comisión Permanente para que los examine y los eleve al Congreso una vez que el Congreso se instale. En total, hemos aprobado 70 decretos de urgencia que pueden desagregarse por sectores de la siguiente manera. 21 decretos de urgencia en materia económica, 8 de contenido educativo, 7 vinculados con las competencias de la presidencia del Consejo de Ministros, integridad, reconstrucción, gobierno digital, 6 referidos a transporte, 4 para promover una mayor protección de las mujeres contra la violencia, 3 vinculados con temas laborales, 3 con el sector justicia, 3 relacionados a vivienda, construcción y saneamiento. La transparencia es central en un Estado democrático. Desde el Gobierno creemos en la importancia de las libertades de información y expresión y asumimos que deben de protegerse. Reafirmamos también nuestro pleno compromiso con la transparencia que se manifiesta en eficacia del derecho de acceso a la información pública. Además, hemos sentado las bases para incidir en la lucha contra la corrupción en dos frentes adicionales. Por un lado, el arbitraje en el que el Estado peruano interviene. Aprobamos un decreto de urgencia que modifique el marco normativo preexistente con el fin de evitar malas prácticas. Iteramos lo que ha señalado expresamente y en varias oportunidades el señor Presidente de la República. Vamos a trabajar para que en abril del 2021 se realicen elecciones libres, transparentes y democráticas que nos permitan en julio del próximo año entregar la aposta a un nuevo Gobierno elegido por la voluntad mayoritaria de nuestro pueblo. Justamente porque creemos en el mandato popular el primer decreto que aprobamos durante el interregno se relacionaba directamente con el fortalecimiento institucional para la gobernabilidad, el decreto de urgencia 02-2019. Este decreto se aprobó con la finalidad de dar cumplimiento a lo que ordenaba el artículo 134 del extendido el listado de los medicamentos genéricos que deben ofertar las farmacias y boticas privadas incluyendo medicamentos que han demostrado ser eficientes al tratamiento del COVID-19. El citado decreto de urgencia 07-2019 también faculta al MINSA a comercializar medicamentos genéricos esenciales al público en general. Por ello, hemos desarrollado esta potestad en otros dispositivos para que en forma progresiva en los próximos días las farmacias de hospitales y centros de salud puedan vender también medicamentos genéricos evitando de esta manera la especulación, el sobreprecio y el acaparamiento. Un segundo reto que abordamos en el interregno parlamentario fue lograr que ningún compatriota deje de recibir atenciones de salud por no contar con un seguro, carencia que como Estado debemos revertir a fin de resguardar adecuadamente el derecho a la salud de toda persona que resida en el territorio nacional. Según la Superintendencia Nacional de Salud, su salud a fines de noviembre de 2019 casi cuatro millones de peruanos no contaban con ningún seguro en salud. Honrando el compromiso, como Gobierno tenemos la firme convicción de fortalecer el perfil técnico de IMARPE y de esta manera garantizar un manejo responsable de nuestros recursos marinos. Diversos estudios dan cuenta del notorio impulso a la agroexportación que implicó el régimen laboral agrario previsto en la Ley 27.360, el mismo que permitió la tasa de formalidad en el agro haya subido de 16% en el 2004 al 25% en el 2017 y que explica que la agroexportación sea el sector de mayor crecimiento en cuanto a productividad se refiere. Plan de cierre de brechas. Como hemos mencionado, el cierre de brechas sociales es una prioridad de nuestro Gobierno. En el mes de febrero presentamos en la ciudad de Iquitos Personalmente, el plan de cierre de brechas para la población del ámbito petrolero de Loreto. Este plan representa un esfuerzo sin precedentes ya que recoge la voz directa de más de 600 comunidades nativas pertenecientes a 20 pueblos indígenas y ha sido construido de manera conjunta con más de 70 organizaciones indígenas. Los 27 municipios digitales y provinciales del ámbito así como el Gobierno regional de Loreto son la matriz para nuestras políticas sectoriales. Nos duele cada pérdida que hemos tenido con este virus. La salud de los peruanos y peruanas ha sido y es la principal preocupación de nuestro Gobierno. Inmediatamente ocurrido el primer caso del COVID-19, el señor Presidente y el Consejo de Ministros comenzaron a evaluar las medidas a tomar y a monitorear cada una de las decisiones que se iban adoptando. Se inició un trabajo de seguimiento que no ha parado desde ese día. Muestra de ello es que en estos 73 días hasta hoy, desde que se declaró la emergencia nacional, se han realizado 31 sesiones de Consejo de Ministros y 45 sesiones de la Comisión Multisectorial encargada de operativizar y dar seguimiento al trabajo intersectorial. Es evidente que la inmovilización ha tenido efectos prácticos. Investigaciones muy serias realizadas por especialistas señalan que si no se hubiéramos tenido cuarentena en los próximos días estaríamos llegando, según esas proyecciones, a los 83.000 fallecidos, pudiendo alcanzar incluso los 400.000. Cifras trágicas e impensables a las cuales no llegaremos gracias al sacrificio y esfuerzo de todos los peruanos que han acatado la inmovilización social y se han mantenido en sus casas durante todas estas largas semanas. Desde que se decretó la cuarentena, hemos buscado garantizar la adecuada prestación y acceso a los distintos servicios y bienes esenciales. Estos nunca se han detenido, siempre han estado en actividad y les hemos dado todas las facilidades para su desenvolvimiento. En nuestro país, sin duda, los efectos de esta pandemia también han sido y son graves. Tenemos hasta el día de hoy, hasta el día de ayer, perdón, 135.905 casos que han sido declarados positivos y la penosa cifra de 3.983 fallecidos. Sin embargo, estas cifras podrían ser mucho mayores si no se hubiera dispuesto a la cuarentena y tomado las medidas colaterales que hemos adoptado. El mundo sufre hoy una de las más graves crisis económicas de la historia de la humanidad, con consecuencias lamentables en materia de desempleo, cierre de empresas y diversos efectos directos y colaterales. Esta situación ha generado la necesidad de un nuevo estilo de convivencia. Hoy realizamos un promedio de 25.000 pruebas diarias. Hasta la fecha hemos adquirido 1.733.883 pruebas rápidas, a las cuales se agregan 500.000 donadas por la empresa privada, que nos permitirán crecer en el control y en la realización de tamizajes a grupos poblacionales. Paralelamente, acompañamos la acreditación de nuevos laboratorios. Hoy tenemos 15 laboratorios ubicados en 12 regiones. El último se inauguró el domingo pasado en la ciudad de Arequipa. La respuesta de nuestro Gobierno para contrarrestar la propagación del COVID-19 ha sido una de las más estrictas del mundo. Durante la emergencia sanitaria, las decisiones que tomamos para contener la pandemia del COVID-19 han tenido un costo para la economía, pero ha sido una disyuntiva difícil, donde se ha priorizado la vida humana como valor fundamental. Como Gobierno, hemos decidido destinar más de 120.000 millones de soles para la reactivación de la economía. Este programa inédito, que ya va acumulando un 17% del PBI, ha sido calificado como audaz y felicitado por diversos organismos y calificadoras internacionales. Se incluye recursos a través del programa Reactiva Perú, otorgando garantías por el monto de 60.000 millones con un respaldo de hasta el 98%. Hasta el último reporte disponible al 20 de mayo, el Banco Central ha colocado 27.505 millones en 14 sesiones de subasta de operaciones financieras llamadas REPO, con garantías gubernamentales a una tasa de interés promedio del 1.10%, es decir, casi una tasa cero si consideramos la inflación anual. De este modo, al 20 de mayo, las entidades financieras han ejecutado 14.971 millones, una vez que ha cumplido con las condiciones para obtener de COFIDE las garantías gubernamentales del programa Reactiva Perú, lo que ha permitido el pago a proveedores. Ahora ya estamos a puertas del inicio de la fase 2 de la renovación de actividades con lo que esperamos que las actividades económicas se incrementen en cuanto a su capacidad. Estamos incidiendo en el inicio de diversas actividades, pero prioritariamente en los proyectos de infraestructura de carácter nacional, regional y local. No solo por su importancia para acelerar brechas históricas en diferentes territorios, sino porque generan oportunidades de empleo. Para acelerar el desarrollo de las inversiones públicas orientadas a fortalecer y ampliar la infraestructura en los sectores como transporte, saneamiento, educación, salud, tecnología, entre otros, así como impactar en la actividad económica en el corto plazo. En febrero de 2020 tuvimos 361.000 turistas, subimos 9.000 más. En marzo de 2019 tuvimos 372.000 turistas, en marzo de 2020 tuvimos 114.000 turistas, un tercio. En abril de 2019 tuvimos 361.000 turistas, en abril de 2020 ni un solo turista. La de Gaia de Turistas Internacionales se contrajo el 53.6% entre enero y mayo de 2020. Se prevé que la caída del turismo receptivo este 2020 sea del 70%, con un impacto que los tiempos exigen. Adicionalmente, hemos aprobado el decreto de urgencia 3320 por el cual autorizamos a los gobiernos locales a distribuir canastas alimentarias, los cuales han permitido que se entreguen más de 2.460.000 canastas y que muchos peruanos puedan acceder a alimentos básicos y de primera necesidad. Paralelamente a estas acciones, hemos adelantado la transferencia a usuarios de Pension 65, Contigo y Juntos, permitiendo que 403.645 usuarios de Pension 65 reciban la transferencia de 500 soles por el programa. 28.021 usuarios del programa Contigo recibieron una transferencia de 600 soles de pensión no contributiva, así como también se pagó a 698.080 usuarios del programa nacional de apoyo directo a los más pobres juntos. No se puede cobrar por las prestaciones que se han dejado de brindar producto de la emergencia sanitaria, así como tampoco por nuevos conceptos que no se encuentran vinculados con la prestación del servicio educativo no presencial. Hemos destinado más de 1.300 millones de soles para garantizar la continuidad del servicio educativo de manera remota. Para ello, estamos adquiriendo 840.000 tablets electrónicas para que los estudiantes en nuestro país tengan acceso pleno a sus clases. Esta decisión ha iniciado un conjunto de cambios que comprometen a los funcionarios del sector, pero sobre todo a los docentes que con gran esfuerzo y rápidamente se han readecuado y reinventado y hoy se esfuerzan por mejorar sus clases de manera remota. De la medida de aislamiento social obligatorio se trabajó para promover que las actividades desarrolladas por el sector agrario continúen y aseguren la cadena productiva. A través de Minagre se han organizado 900 mercados itinerantes de la Chacra a la Hoya en todo el país con el fin de ayudar a los pequeños productores y realizar ventas directas a precios justos ubicándolos en zonas alejadas a los mercados para así contribuir con el menor desplazamiento de la ciudadanía y cumpliendo medidas de sanidad para el manejo de los productos que expenden colocando lavaderos de manos tanto a la entrada como a la salida de los mercados. Desde el Ministerio de Agricultura y con el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía se está trabajando con las municipalidades diversas medidas para atender a los mercados pero también para garantizar la adecuada manipulación de los alimentos la limpieza permanente así como evitar la aglomeración para buscar prevenir el contagio asimismo impulsamos la implementación de los mercados itinerantes que respetan todas las medidas sanitarias e incrementan la oferta para el establecimiento de alimentos. También se han trabajado algunas acciones en concreto se ha generado empleo temporal a nivel nacional durante 90 días en obras de infraestructura de riesgo a través de los núcleos ejecutores para lo cual se ha designado 150 millones para impulsar el desarrollo de los pequeños productores y reactivar el campo se ha decretado la reestructuración del fondo AgroPerú se ha aprobado en el año 2020 un paquete de 600 millones para reactivar el agro y atender la problemática de los pequeños productores del país con demandas de capital para las próximas campañas de siembra estas actividades son en adición a la ejecución inherente del sector y que busque el mismo fin propuestas por Combeagro ejecución del plan de heladas y friajes investigación y mejora continua de las génomas agrícolas y pecuarias construcción de infraestructura hídrica seguimiento e implementación de medidas sanitarias y fitosanitarias en el campo para el control de plagas entre otros hacia una nueva convivencia social el mundo ha cambiado y nuestro país debe adecuarse a una nueva convivencia social que tenemos que construir el COVID-19 no solo ha evidenciado las falencias de nuestro sistema de salud ha mostrado las limitaciones estructurales del estado son limitaciones que ya estamos tratando de enfrentar y transformar pero fueron esfuerzos aún insuficientes y a los que estamos dando un nuevo impulso empujados por la pandemia pero también por la comisión de que es lo que nuestro país requiere tenemos que abordar de forma inmediata que ponemos a consideración del Congreso de la República de los grupos parlamentarios y de los partidos que aquí están representados agenda que requiere un amplio proceso de concertación institucional y social que tiene que unificar al país y permitirnos vencer el COVID-19 salir de la crisis económica a la cual nos ha llevado la pandemia y como parte de este proceso reconstruirnos como un país más justo más equitativo y con mejores servicios la lucha contra la corrupción nunca dejará de ser un eje de la política de este gobierno por eso seguiremos insistiendo en culminar la reforma de justicia la reforma del sistema político y en garantizar la mayor transparencia en todas las instituciones y en todos los niveles de Estado luchar contra la corrupción resulta en la tarea a la que debemos seguir sumando una realidad que hemos visto de cerca al enfrentar el COVID-19 pero que lamentablemente no ha sido ajena en la historia en nuestro país es que hay quienes emplean las contrataciones públicas para conseguir un beneficio propio y así lo manifesté antes esto sucede a pesar de haber extendido a lo largo y ancho del país la red dorsal de fibra óptica la cual se encuentra subutilizada estamos tomando todas las medidas para que esta red nos sirva de manera real para reducir la brecha digital y lograr la conectividad en todas las zonas urbanas y rurales de nuestro país hoy nuestra meta de crecimiento económico se denomina reactivación económica desde que ocurrió el primer caso positivo de contagio consideramos que la vida de los peruanos estaba primero por ello a pesar de los efectos económicos que tenía decretamos la cuarentena y con ello debiendo la inmovilización de la sociedad y por consiguiente de toda la actividad económica si no hubiéramos tomado esta medida como ya hemos señalado hoy estaríamos lamentando consecuencias mayores en una cantidad incalculable de vidas de peruanos y peruanas pero también habría otro efecto el impacto económico hubiera sido tan grande que se habría afectado nuestras perspectivas de desarrollo a largo plazo pero la dimensión económica es también una dimensión humana deisis de comer